El ELN aplazó la liberación del vocero de los secuestrados del avión de Avianca hasta que su hija vaya a recibirlo. La joven declaró que inmediatamente se irá a la montaña para encontrarse con su padre. Estos hombres del bloque nororiental del ELN que retuvieron al vocero de los secuestrados del avión Germán Alfonso Villarreal condicionaron su liberación al hecho de que su hija Ana Milena se reúne en las montañas con ellos para esclarecer la detención de dos miembros de la organización a manos del ejército en diciembre del año anterior. Consideramos que están todas las condiciones dadas para hablar con su hija. Y más que todo nosotros como ELN estamos interesados en darle una salida a este proceso. Ellos consideran que Germán Alfonso Villarreal colaboró con la captura que hizo la quinta brigada de dos guerrilleros que negociaban la liberación de los secuestrados del Fokker de Avianca. El ELN asegura que hoy el asunto no está totalmente resuelto y se declararon a la espera de un pronunciamiento de la quinta brigada sobre el estado de Edwin Contreras y su acompañante. Para el ELN el inicio de la convención nacional en el sur del departamento de Bolívar facilitaría aún más la liberación de Germán Alfonso Villarreal y de su esposa Gloria Maya. En la provincia de Ocaña, en norte de Santander, con la cámara de Reynaldo Pérez, Javier Santoyo, Canal Caracol. Esta tarde regresó a Bucaramanga y a la libertad Germán Alfonso Villarreal el vocero de los secuestrados del avión de Avianca retenido por el ELN desde hace casi dos meses. En un gesto de valentía y interés a su joven hija fue a recibirlo enfrentándose a la realidad de que su madre continuaría en cautiverio. Al regresar a la libertad Germán Alfonso Villarreal fue portador de este comunicado en el cual el ELN insiste sobre la urgente necesidad de iniciar la discusión de cinco puntos con diferentes sectores de la sociedad que harían parte del temario de la mesa de diálogo de paz. El ELN propone primero el tema de derechos humanos, segundo recursos naturales, tercero democracia y estado, cuarto economía y quinto cultura. De un nuevo gobierno y de un plan de desarrollo a 30 años que nos garantice la vida, la soberanía y la dignidad de los colombianos. Durante casi dos meses Germán Alfonso Villarreal, vocero de los secuestrados del avión de Avianca estuvo en la montaña de Norte de Santander haciéndole entender al bloque nororiental de la organización que no tuvo nada que ver en la desaparición de dos miembros del grupo guerrillero que negociaba la liberación de su esposa Gloria Amaya. Esta desaparición tiene que ser aclarada por parte del gobierno, por parte del ejército porque en una situación con voluntad de paz no pueden existir circunstancias como las que están presentando. El vocero de los secuestrados asegura que sintió de cerca el sufrimiento que ha tenido que padecer su esposa quien ya cumplió más de un año en poder del ELN y dice que ahora al lado de su hija Ana Milena buscará incansablemente su liberación. Germán Alfonso asegura que ahora continuará su trabajo como vocero de los secuestrados del avión de Avianca. En la montaña de Norte de Santander, con la cámara de Reinaldo Pérez, Javier Santoyo, Canal Caracol. Buenas noches. Las FARC dejaron en libertad a los cuatro periodistas y tres camarógrafos secuestrados el pasado viernes en Barranca Bermeja. Los guerrilleros dijeron que quedaban libres pues habían constatado lo que llamaron abusos paramilitares en la zona. El Canal Caracol registra el momento de su liberación pero no transmitirá ningún informe cuya divulgación sea forzada. Después de cinco días de largas caminatas por la geografía del sur de Bolívar retornaron a la libertad siete periodistas y camarógrafos de televisión y prensa, entre quienes se encontraba Wilson Lozano del Canal Caracol. Primero que todo fue una experiencia muy dura. Los corresponsales en zonas de guerra sí exigimos que todos los actores armados nos permitan la libre movilización. Cuando digo todos hablo de autodefensas, ejército y guerrilla. La FARC anunció que la retención de los comunicadores se presentó para que el país conozca la realidad que se vive en la región, método que ha sido rechazado en varias oportunidades por las agremiaciones de periodistas de Colombia. Se están librando combates con tropas de contraguerrilla Los Guanes, batallón contra guerrilla número 45 y paramilitares perteneciente a la quinta brigada del ejército nacional en el sur de Bolívar. Los combates en las zonas rurales de los municipios como San Pablo, Cimití y Arenal, entre guerrilleros y las autodefensas, han originado el desplazamiento forzado de cientos de campesinos que han quedado en medio del conflicto. Hoy los periodistas de la ciudad de Barranca Bermeja hicieron una multitudinaria manifestación en contra de este secuestro. Los periodistas retenidos retornaron hoy a la ciudad de Barranca Bermeja. En la misma zona rural de San Pablo al sur del departamento de Bolívar, voceros del ELN dijeron que los secuestrados del avión de Avianca se encuentran en buen estado de salud. Pero que solo serán liberados cuando se cumplan todas las condiciones fijadas por el comando central de ese grupo guerrillero. El estado de salud de las personas retenidas hasta el momento es perfecta. La liberación pronta depende de los diálogos particulares que cada uno tenga con nuestro comando central, quien ha definido públicamente algunas orientaciones al respecto. Fuertes combates libran a esta hora guerrilleros del ELN y un nuevo grupo de las autodefensas que llegó al oriente del departamento de Santander. El Frente Paramilitar cuenta con 300 combatientes y tiene a varias mujeres en sus filas. Así se están viviendo a esta hora los enfrentamientos entre hombres del ELN y miembros del Frente Comunero Cacique y Guanentá de las Autodefensas de Carlos Castaño. Estos hombres acaban de llegar a la zona de los municipios de Lato, Chimas y Macota, Contratación y Galán, según ellos para desplazar a 150 guerrilleros del ELN. Este frente llegó a Santander anunciando que no se lucrará del negocio de las drogas. Sacar y desplazar a la subversión que está flagelando y está obligando a la gente a que cultive ilícitos. Este grupo se comprometió a respetar el trabajo de todas las campañas presidenciales y dicen que no tienen candidato. Que la gente pueda votar en paz y elegir a sus gobernantes. La novedad son 16 mujeres que por primera vez hacen parte de un comando de choque. Son la primera promoción de mujeres combatientes de las escuelas de las AUC. Cinco guerrilleros del ELN murieron hoy en combates con el ejército en el municipio de Suratá, en Santander. Los enfrentamientos se registran en la zona desde hace 48 horas. Los combates se desarrollan en dos veredas del municipio de Suratá. Según el ejército, el batallón Los Guales, después de una estrategia de infiltración en una zona montañosa, logró hacer contacto con 30 guerrilleros del ELN. Que estaban teniendo como área base para cometer sus fechorías en las veredas de Monsalve. Los cuerpos de los cinco guerrilleros que murieron en los enfrentamientos fueron trasladados esta mañana a Bucaramanga. Las tropas de los guanes cogieron un fragante a los narcoterroristas instalando campos minados, instalando trampas explosivas, que es el modus operandi de estos narcoterroristas para causarle daños a la población civil. La acción militar de la quinta brigada se mantiene en la zona. Siete minas antipersonales fueron desactivadas durante la operación.